¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Chat Político. Estamos en el 30 de la TDA, vamos a compartir en los próximos minutos un programa muy interesante. Quédense ahí, vayan a buscar, no sé si tienen ganas de tomar algo en especial, pero instálense frente al televisor, frente a la compu, porque vamos a hablar de este proyecto para que la provincia de Mendoza tenga un parque nacional en Uspallata. Nos parecía interesante hablar del tema, lo vamos a hacer con Agustina Di Pauli, que es bióloga, coordinadora de este proyecto a través de la Fundación Natura. Queremos hablar nuevamente de este tema, queremos saber cómo está el proyecto y sobre todo hacer hincapié en la necesidad que tenemos frente a esta posibilidad, nosotros los mendocinos y mendocinas, de empezar a hablar un poquito más del tema, de empezar a hacer fuerza desde nuestro lugar para que finalmente tengamos este parque nacional en Uspallata por todo lo que significa, porque es protección para un área de muchas hectáreas, con todo lo que eso implica, el trabajo coordinado no solamente de Nación, que va a estar a cargo obviamente de la administración del parque, pero también cómo va a involucrar a la gente de esa comunidad, de la gente de Uspallata, va a significar trabajo, va a significar desarrollo, más desarrollo para esa zona y nos parece muy importante darle el espacio aquí en Señalú para que lo tengamos presente y empecemos a darle la importancia que realmente necesita. En un ratito vamos a estar hablando con Agustina Di Pauli, entonces que es la coordinadora de este proyecto y que además nos va a dar algunos detalles. También vamos a estar haciendo el análisis del resultado electoral de las generales municipales de este fin de semana que pasó, donde hubo un resultado que muchos entendían podía llegar a darse. El buen desarrollo de esta elección para el peronismo que, hay que decirlo, retuvo las comunas donde ya vienen gobernando, pero bueno, sin duda vamos a hacer el análisis que corresponde con Liliana Díez, que es politóloga, a ver qué es lo que se puede destacar de este resultado electoral, teniendo en cuenta que nosotros en algunas semanas más vamos a tener nuevamente elecciones para definir quiénes serán nuestro gobernador, nuestro vice y cómo se viene ese panorama. También vamos a estar analizando con ella un poco el panorama también a nivel nacional. Estamos en un año electoral donde tenemos que volver a las urnas, nosotros en Mendoza, antes de que termine este mes de septiembre y después nuevamente en octubre, con la posibilidad además en octubre para las presidenciales y con la posibilidad de que haya segunda vuelta. El análisis lo vamos a hacer con Liliana en un ratito para que ustedes tengan en cuenta justamente lo que ha significado esta elección el fin de semana pasado en nuestra provincia, en algunos municipios. Quédense ahí porque se viene muy bueno el programa de hoy. Recuerden que estamos en redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Si quieren sugerirnos algún tema lo pueden hacer enviándonos un mensaje y también recuerden que para ver nuevamente el programa pueden ir a nuestro canal de YouTube que es Unidiversidad. Quédense ahí, no se muevan porque ya volvemos con todos estos temas. Bueno, aquí estamos en Chat Político en el 30 de la TDA, lo dijimos y vamos a hablar de esto que desde hace meses se viene anticipando. Hace algunos meses atrás hablábamos de esta oportunidad que tiene la provincia de Mendoza de tener su primer parque nacional. Hay que tener en cuenta que hay tres parques provinciales y que además Mendoza junto a Catamarca son las únicas provincias de la Argentina que no tienen parques nacionales. Uspallata sería ese lugar. Vamos a repasar este tema y lo vamos a hablar nuevamente a ver si hay avances, cómo se va a trabajar en esto con Agustina Di Pauli que es bióloga, coordinadora del proyecto Uspallata. Agustina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás Claudia? Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos por atendernos, para contarnos cómo viene este proceso. Bueno, nosotros nos enterábamos hace algunos meses de esta posibilidad y sobre todo queremos saber en qué instancia estamos y cómo debemos avanzar porque sabemos que esto lleva tiempo, que se va a trabajar de manera coordinada con Nación, que se debe trabajar obviamente con la provincia. ¿Cómo estamos parados hoy frente a este tema? Así es, Claudia. Como vos decías, crear un parque nacional o cualquier tipo de área protegida no tiene una receta única, ¿no? Son procesos que fluctúan en el tiempo y muchas veces estamos muy cerquita de concretarlo y finalmente no se termina dando o es lo que viene sucediendo. Piensan que desde 2018 ya venimos trabajando en este proyecto con la Fundación Natura Argentina, haciendo un poquito de memoria a contarles eso, que es un trabajo multiactoral, un enfoque multiactor con el que venimos trabajando, como decías vos, con el Gobierno de la Nación, el Gobierno de la provincia, en particular la Administración de Parques Nacionales, el Ministerio de Defensa de la Nación. Recordemos que las tierras de Uspallacta actualmente están en uso y administración del Ejército Argentino, así que necesariamente hay que trabajar también con el Ejército Argentino. Como ustedes ya saben, hemos trabajado con el Ejército Local, el Regimiento Local también en la búsqueda del gato andino, con las excelentes noticias de haberlo encontrado por primera vez en Uspallata, este animalito tan amenazado de extinción, ¿no? Y particularmente en este momento, bueno, en mayo celebramos este año algo histórico que sucedió en Uspallata, fue la llegada de la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Defensa de la Nación a la comunidad. Han conversado con la comunidad en una jornada de toda la mañana y toda la tarde, presentando la propuesta, hubo convocatoria de muchas personas, más de 70 personas por lo menos de la comunidad de Uspallata, y la reunión se dio en el RIN 16, justamente, en el Regimiento de Infantería de Montaña 16 de Uspallata, y en esa instancia se pudo conversar con los vecinos, prestadores turísticos, bueno, diferentes sectores de la comunidad que no solo escucharon la propuesta por parte de las autoridades de aplicación, sino que también presentaron sus dudas, presentaron sus propuestas, porque realmente es una comunidad muy interesada por proteger la zona. Así que ese evento fue un evento histórico, es la primera vez que se acerca la Administración de Parques Nacionales, así que la verdad que lo celebramos desde la Fundación, porque hemos sido también nexo para que eso suceda, ¿no? Así que bueno, actualmente, para ponerte en contexto de en qué situación estamos en este momento, como les contaba en algún momento, para que se creen un parque nacional, tienen que haber dos leyes que se tienen que sancionar. Una, por un lado, es la Ley Provincial de Sesión de Jurisdicción Ambiental, que es la que hace la provincia a la nación, ¿sí? Esa es la primera ley que debe concretarse. Y en segunda instancia, y la instancia final, es la ley de creación del parque nacional, ¿sí? Así que básicamente en este momento estamos esperando que se motorice todo para sancionarse estas dos leyes, por lo tanto estamos supeditados a esa voluntad política, ¿no? Sí, muy bien esto, ¿no? Esto de decir que es una voluntad política, en la cual obviamente tiene que haber coincidencias, porque bien mencionabas, Agustina, esto de, bueno, el terreno pertenece al ejército, que esto es la nación, pero bueno, la provincia también tiene parte de su injerencia en esto y es necesario ese trabajo coordinado. En un año que además es electoral, donde los colores políticos son diferentes, de una nación y en este caso de la provincia, ¿ustedes entienden que pueden coincidir antes de que termine el año o ya será para el año que viene? Bueno, ojalá, nosotros nunca dejamos de tener esperanzas en que esto suceda, por supuesto el ambiente no siempre es de lo primero que se trata en las agendas políticas, sin embargo pensemos que realmente la creación de un parque nacional es un acto absolutamente democrático y creo que a pesar de tener diferentes colores políticos, creo que los gobiernos tanto provincial y nacional, así como vienen naciendo, ¿no? Trabajando en esta propuesta creo que podrían demostrar que pueden aprovechar una oportunidad tan linda para que celebren no solo los mendocinos, sino también todos los argentinos, los argentinas, porque esto sería de dominio público, un área protegida de dominio público y por supuesto que está involucrada la provincia, no solo porque los recursos naturales son de la provincia, sino porque la idea también es que todo ese turismo de naturaleza y el corredor de la Ruta 7 se pueda ver potenciado con desarrollo local y bueno, con esta alternativa de desarrollo genuino y a largo plazo, ¿no? Y de protección, ¿no? Que me parece que también está bueno repasar eso de lo que significa que sea un parque nacional para proteger ese lugar. Vos hacías, Agustina, referencia a esto de parte de la fauna, el gato andino que se había logrado avistar en la zona, esto significa también protección para la flora, para la fauna, que no es menor, ¿no? En estos tiempos donde se habla tanto de la importancia en la agenda de cualquier gobierno o en cualquier país de hablar de estos temas. Así es, totalmente. Nosotros desde la Fundación Natural Argentina trabajamos específicamente con la herramienta de áreas protegidas, justamente porque elegimos esta herramienta porque es una herramienta legal de protección de los territorios. Entonces, no solo, digamos, los protege, sino que también permite conservar y desarrollarse en armonía a la naturaleza. Creemos que es una alternativa genuina que puede ser que tarde un poco más o que sea necesario trabajar de manera transdisciplinaria, que muchas veces es lo que más nos cuesta, ¿no?, como sociedad. Sin embargo, estamos convencidas de que es una alternativa muy interesante para conservar, sobre todo, las fuentes de agua y para hacer un uso regulado, ordenado y realmente respetuoso con el ambiente y con las comunidades que viven en el lugar. Así que sí, es una comunidad realmente muy interesada. La gente de Uspallata viene hace más de 20 años luchando por conservar el territorio a través de un área protegida. Entonces, realmente hay una demanda de que esta zona sea protegida. Pensemos que también si uno ve en un mapa todo el corredor de áreas protegidas provinciales que hay en esta zona de los Altos Andes-Mendocinos y realmente cuando uno ve el mapa, la zona de Uspallata queda como la última pieza del rompecabezas para completar todo este corredor biológico altoandino de protección de las fuentes de agua y que son las fuentes de agua que además suministran, digamos, el agua para los cultivos, para las vides, por ejemplo, que es tan importante en Mendoza, ¿sí?, para la ganadería de un montón de personas que hacen un uso de una ganadería de subsistencia, digamos, ¿no? Así que, bueno, tiene un montón de condimentos. El tema del área protegida es una, nosotros le decimos en conservación, que es la piedra angular de la conservación, ¿no? Ojalá no existiera la necesidad de proteger zonas y pudiéramos realmente manejarnos en armonía con el entorno, pero no es lo que sucede, entonces es necesario ordenar, trabajar de manera interdisciplinaria, transdisciplinaria e involucrando, por supuesto, a las comunidades, que es algo también relativamente nuevo en la conservación. Bueno, me parece también importante destacar la importancia que tiene la zona Ospallata, que es como el camino, ese lugar que es parte de ese camino obligado si queremos cruzar al vecino país con todo lo que eso significa y de pronto este compromiso que hay de parte de los propios lugareños de, bueno, se quieren involucrar, llevan propuestas. ¿Qué encontraron ustedes en ese momento de ese encuentro que se dio con las autoridades nacionales, las provinciales, ustedes hablando específicamente de esta posibilidad del Parque Nacional? ¿Cuál fue la propuesta que hicieron los lugareños? Bueno, los lugareños estaban, la verdad, muy entusiasmados con la propuesta del Parque Nacional. Ellos ven una alternativa económica también y de desarrollo local a través del turismo. Pensemos que la principal actividad económica de Ospallata es el turismo. Entonces, mucha gente realmente tiene alguna habitación acondicionada para hospedar gente, una cabañita, vende artesanías o incluso hace algunas cabalgatas también con turistas. Entonces, bueno, por supuesto, el renombre que trae un parque nacional y todo lo que implica la llegada de infraestructura, la presencia institucional también en el territorio, es algo que a los vecinos y las vecinas de Ospallata realmente les interesa mucho. Por supuesto, ellos quieren saber en qué zonas va a estar, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Han preguntado todos los detalles, todas las dudas que tenían a las autoridades y la verdad que el encuentro fue muy fructífero. Ahora lo que estamos intentando justamente desde la Fundación es asegurar el derecho a la información, si es posible, hasta la última espallatina porque, por supuesto, nosotros tenemos límites en cuanto a nuestra llegada. Muchas personas, por ejemplo, viven en barrios más rurales y no se enteran por las redes sociales o este tipo de medios de comunicación, así que muchas veces lo que hacemos es llevar material en papel y ahora también estamos tratando de contar un poco del proyecto en la radio local para que también por la radio local la escuche a todos los vecinos. Así que, bueno, lo importante sería que cada vez más personas de Ospallata estén enteradas del proyecto y justamente puedan empezar a sacarse sus dudas, a traer sus propuestas. En particular, algo que se dio muy interesante en la jornada del 6 de mayo fue que a partir de esta reunión con las autoridades se creó una comisión asesora local de la actual Reserva Natural de la Defensa. Yo les comentaba hace un rato para refrescar un poco. Actualmente esta zona es un área protegida de 220.000 hectáreas, que es la famosa Estancia Uspallata histórica, digamos, que es la que está en uso de administración del Ejército y es un área protegida creada, si no me equivoco, a fines de 2021. Esta área protegida, como les decía, es una reserva natural de la defensa, es decir, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Defensa y tiene una asesoría ambiental por parte de la Administración de Parques Nacionales. Esta Reserva de la Defensa, a futuro, va a tener un plan rector. Así como las áreas protegidas tienen planes de gestión e implementación, esta área protegida tendrá un plan rector. Y para ese plan rector, lo que se puede generar es una comisión ad hoc o una comisión asesora formada por integrantes de la comunidad, de diversos sectores, que asesoran a las autoridades para gestionar el área protegida. Entonces, eso se concretó y actualmente existe una comisión asesora local formada por vecinos de Uspallata y le han presentado particularmente a las autoridades del regimiento local y a la Administración de Parques Nacionales una serie de propuestas relacionadas, por ejemplo, con el manejo de la basura, la protección de las fuentes de agua, etc. Un montón de propuestas que ellos como vecinos viven día a día y observan y tienen además muchísimas ganas de participar activamente e involucrarse. Así que este espacio ciudadano que se generó en Uspallata desde la Fundación lo celebramos y es algo, por supuesto, que es abierto a todos los vecinos que quieran participar y comunicarse con la comisión asesora local para involucrarse más en todo este proceso que se está dando. Pensemos que si se crea el Parque Nacional a futuro va a ser un parque inmerso en una Reserva Natural de la Defensa, es decir, un área protegida mixta, un mosaico de áreas protegidas. Entonces la idea es que se pueda gestionar de manera integral todo eso porque no vale de nada que la Reserva esté bien implementada y el Parque no, que el Parque esté bien implementado y la Reserva no. Porque los valores naturales, primero, que no tienen límites y los valores culturales están dispersos por toda la estancia. Entonces la idea sería fortalecer un poco estos espacios ciudadanos para que además las autoridades de aplicación puedan tener el feedback de los ciudadanos y poder gestionarla de la mejor manera, teniendo en cuenta los intereses de todos. Nosotros venimos también desarrollando talleres con la comunidad ganadera, con la comunidad, con el sector turístico. Entonces, bueno, por supuesto, cada uno nos pregunta y tratamos de elaborar. Sí, acercando toda la información técnica, digamos, que nosotros podemos aportar desde la Fundación después de tantos años de trabajo y con nuestras expertices, que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Asesoramiento técnico y facilitación de los procesos, involucramiento de los actores. Agustina, vamos a ir a una pausa, pero vamos a seguir hablando, por supuesto, de lo importante que es este proyecto del Parque Nacional ahí en Uspallata. Estamos con Agustina Di Pauli, bióloga coordinadora del proyecto, que está a través de una videollamada para darnos algunos detalles. Detalles que van a seguir, por supuesto, después de la pausa. Estamos en Chat Político en el 30 de la TDA. No se muevan porque ya regresamos. Seguimos aquí en el 30 de la TDA, 22 de Super Canal HD. También estamos en www.unidiversidad.com.ar. Esto es Chat Político. Hoy nos ocupamos, uno de los temas es este, ¿no? La posibilidad del proyecto de un parque nacional en Uspallata. Seguimos hablando de este tema con Agustina Di Pauli, que es bióloga coordinadora de este proyecto por la Fundación Natura. La tenemos ahí nuevamente para que, bueno, tenemos un montón de preguntas para hacerte, Agustina, pero bueno, vamos rápido a preguntarte también lo que es la diferencia entre un parque provincial y un parque nacional, como para que tengamos una idea concreta de cuál es esa diferencia. Bueno, sencillamente la diferencia entre un parque nacional y un parque provincial es la autoridad de aplicación, ¿no? En los parques nacionales la autoridad de aplicación es la administración de parques nacionales que depende del Estado Nacional y en los parques provinciales la autoridad de aplicación es la provincia. Bueno, en Mendoza, como ustedes saben y seguramente han disfrutado, el parque provincial Oconcagua es el más conocido y en particular parques nacionales todavía, como habías mencionado antes, Mendoza no tiene y Catamarca está justamente camino a tener su primer parque nacional en las sierras de Ambato, donde también viene trabajando la fundación. Ah, mira bien. Así que esperamos que Mendoza no quede solita. No se quede solita, tal cual. Agustina, no quería dejar de aprovechar la oportunidad para preguntarte un poco sobre lo que es la agenda ambiental en los candidatos que hoy tenemos presidenciales en nuestro país. Digo, ¿cómo ves que abordan este tema? Porque están muy ocupados en hablar de la crisis económica, de otros temas, la seguridad, por ejemplo, pero a veces da la sensación de que el tema ambiental, tal vez lo tienen presente, pero no lo exponen como lo deberían exponer. ¿Cuál es la evaluación que haces o que hacen ustedes desde la fundación? Sí, mira, a nivel personal, te puedo decir, como profesional de la biología, no he escuchado propuestas realmente concretas. Las propuestas de campaña, bueno, tienen relación generalmente con otro tipo de prioridades según lo que establece la agenda política. Sin embargo, como siempre trato de mencionar, y esto sí puedo decir desde el lado institucional, nosotros creemos que la agenda ambiental tiene que estar totalmente correlacionada con el resto de las agendas, digamos, no se puede hablar de pobreza cero sin hablar de cuidado del ambiente, ¿no? O sea, realmente descuidar el ambiente es profundizar la pobreza, profundizar las desigualdades sociales, y de hecho, como te contaba hace un rato, las áreas protegidas realmente son una herramienta muy interesante y está comprobado que en los lugares donde las áreas están protegidas, la salud ecosistémica y el funcionamiento de los ecosistemas de las áreas protegidas repercuten directamente en la salud de sus pobladores, ¿sí? Entonces, siempre hablamos como del boomerang este, de que si no cuidas el ambiente realmente te termina pegando en la frente porque, hablando mal y pronto, ¿no? Porque tiene una estrecha relación una cosa con la otra. Así que, bueno, ojalá que a futuro esto empiece a cambiar, yo creo que empieza a cambiar a nivel global, digamos, un poco esta concepción del ambiente y la sociedad como algo separado, sin embargo, creo que falta mucho, las agendas realmente tienen mucho que ver con el desarrollo económico convencional, que tiene que ver con la explotación por unos cuantos años, con el beneficio para unos pocos. Así que, bueno, realmente no he visto algo que me haya entusiasmado a nivel personal en cuanto a las promesas de campaña, ¿no? Bueno, y tengo que hacer referencia a lo que fueron las declaraciones de uno de los candidatos, que es Javier Milei, que hace algunos días hablaba de que, de esta disponibilidad, de ciertos recursos, si hablaba una empresa puede contaminar los ríos todo lo que quiera, fue una de las frases que incluso generó polémica, digo, incluso a veces la liviandad con que se toma, como que se toman ciertos temas cuando, bueno, vos bien lo decías, son prioridad. ¿Qué opinión te merecen esas palabras? Sí, esto tanto a nivel personal como a nivel institucional, nosotros creemos que la salida es colectiva, y sobre todo cuando estamos hablando de la crisis climática. Pensar realmente que la salida es individual, y que cada uno puede hacer uso de los bienes naturales a disposición, digamos, individual, del privado, y me parece que no tiene ningún tipo de cabida, en el sentido de que sí o sí este tipo de problemáticas, como decíamos hace un rato, los recursos naturales o los valores de conservación naturales no tienen límites definidos, ni geográficos, ni tampoco propietarios, ¿no es cierto? Entonces es realmente una necesidad imperiosa trabajar de manera colectiva, y por eso nosotros justamente lo que somos es la sociedad civil organizada en una fundación tratando de trabajar de manera colectiva y de manera participativa, porque nosotros justamente no podríamos trabajar solos. Entonces, bueno, estas declaraciones creo que más que nada caen de madura en el sentido de que es imposible manejar el ambiente y paliar la crisis climática de manera individual, siendo individualista en ese sentido. Tal cual. Agustina, muchísimas gracias por este contacto nuevamente para hablar de esto que es un proyecto y que en el cual me parece que también todos nos tenemos que involucrar para que avance. No solamente la fundación, en este caso, la comunidad de Uspallata, sino los propios mendocinos para poder finalmente concretar esto de tener un parque nacional. Así es que esperamos que en algún momento podamos tomar contacto para tener muy buenas noticias. Así es, Claudia, siempre a disposición, por supuesto. Ojalá que no tengamos que perder las esperanzas de que este año Mendoza tenga su primer parque nacional. Y como vos decías, y cortito con esto cierro, me parece súper importante lo que dijiste vos, que creo que la demanda tiene que ser por parte de todos y todas los y las mendocinas, porque creo que con cada persona, desde un señor que me subo en el taxi, un colectivo, un kiosco, que les cuento sobre el proyecto, realmente no hay mendocino o mendocina, que no me haya dicho qué proyecto hermoso, quiero un parque nacional en Uspallata. Así que, bueno, ojalá que no sea solo la comunidad de Uspallatina, sino que en algún momento alcance a sonar a nivel provincial y que realmente exista voluntad política para que este año se concrete. Sin duda, ojalá que así sea. Será hasta cualquier momento, Agustina. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Agustina Di Pauli, bióloga, coordinadora del proyecto del Parque Nacional Uspallata a través de la Fundación Natura. Bueno, con este objetivo, ojalá podamos empezar a sumar fuerzas los mendocinos, y no solamente, como decíamos, que quede en la comunidad de Uspallata, sino que todos entendamos lo importante que es para la provincia tener un parque nacional, porque básicamente se trata de preservación, de ese lugar que muchos entienden, lo veíamos con las imágenes, es un lugar bellísimo, pero que tiene muchísimos recursos naturales que tenemos que proteger. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Bueno, estamos en chat político aquí en el 30 de la TDA. Ustedes recuerden, pueden volver a ver el programa a través de nuestra plataforma de YouTube, es Unidiversidad, así nos buscan, y si no, también nos pueden volver a ver a través de www.unidiversidad.com.ar, se van hasta la pestaña de señal U, la van a desplegar, se van a encontrar con la programación en chat político, todas las temporadas, y obviamente si buscan el programa lo van a encontrar. Momento de analizar el resultado electoral del fin de semana. Hubo elecciones en algunos municipios, fueron siete de municipios que habían desdoblado. Recordemos que en las PASO se dio esa misma situación. Además con boleta única, sí, recordemos que estos municipios debutaron con este nuevo sistema que se da aquí en la provincia de Mendoza, y ahora ya me imagino que la gente estaba entrenada. Párrafo aparte está el tema de, parece que pasó desapercibido el tema de los concejales, al menos en las últimas horas se hablaba un poco de eso. Vamos a analizar el tema y el resultado, y sobre todo cómo queda el panorama, con Liliana Díez, que es politóloga, y a quien tenemos ahí en una comunicación virtual con nosotros. Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias de vuelta por la invitación. No, gracias a vos por atendernos, Lili. Sin duda, la gran pregunta que nos hacemos es, digo, porque a partir de las PASO, los analistas políticos, vos sos la experta en esto, hacían como una lectura bueno, en ese momento cuando fueron las PASO, muchos hablaban de qué está pasando con el peronismo, ¿no? Era la sensación que había en ese momento cuando se definían los candidatos, y muchos entendían que el peronismo no tenía tal vez una muy buena elección en las PASO. Fue contundente el resultado, al menos en esta que fue la elección de intendente, ya no con esto que se dio que fue retener las comunas peronistas. ¿Cómo se debe analizar ya hoy esta situación? Bueno, como decís, se consolidó y mejoró bastante el resultado, el peronismo en sus elecciones definitivas, locales, pero tal vez la crisis se sigue cristalizando en el hecho de que desdoblaron. Eso quiere decir que, digamos, en las generales, no tendríamos por qué pensar que se va a repetir en las credenciales generales que se vaya a repetir este panorama. Claro. Entonces, tal vez cuando se hablaba de una crisis del partido justicialista, un poco tiene que ver con el desligue que hacen los candidatos a intendentes de los candidatos a gobernadores de su partido. Ese por un lado. Y por el otro lado ver que la mayoría de las comunas se consiguió el resultado mejorando un poco también los números, ¿no? En San Rafael, en Tunuyán, en Lavalle, en Maipú, aumentaron bastante sus votos, entendiendo por ahí muy abuelo pájaro, dos datos que por ahí no son interesantes de analizar. Un sensible aumento de la participación política, maximales, pero fueron más personas a votar y una gran disminución del voto nulo. Eso es importante también. Sin embargo, no es todo el caudal, pero por lo menos hay como un dato ahí que sí se puede leer. Vale el trabajo ir a buscar a la persona que no votó, por supuesto, con el curso político de campaña, con la acción que acompañan las comunas que están gobernadas por el partido que ganó, pero aparte, con esta cuestión de, bueno, era una persona que no había ido a votar por algún motivo y de repente va, entonces, bueno, esto genera también un compromiso político distinto. Sí, igual, digo, se anticipaba que podía llegar a suceder este fenómeno, de que la gente acudiera más a estas generales departamentales. Liliana, vos hacías referencia a esto de la caída, al menos en la cantidad de votos nulos. ¿Esto tiene que ver con que aprendimos o entendimos mejor la boleta única? Puede ser que lo hayamos entendido mejor, pero me cuesta un poco creer en los procesos individuales, por ahí sí ha habido de la mano de los partidos políticos o de las fuerzas políticas de todas, también una llegada un poco más directa a sus votantes, a su pueblo, a su gente, a sus vecinos, ¿no? Me parece que cuando hay modificaciones en un sistema electoral es muy importante trabajar co a co con las organizaciones territoriales, que son, digamos, las que están todo el tiempo en contacto con nosotros en nuestro barrio, en nuestra vida cotidiana. Que esto es lo particular también de las elecciones locales. La elección local tiene un contacto muy directo con la vida diaria de las personas, sobre todo cuando los departamentos están un poco más alejados de, digamos, de la ciudad o lo que es Gran Mendoza. Pero por eso también un poco se explica la diversidad de los resultados, ¿no? Que hay comunes en las que lo local gana un partido, en lo provincial gana otro y en lo nacional, cuando son elecciones nacionales gana una tercera fuerza. Esto habla también de un cambio en el electorado, de las lecturas. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, que desde las PASO hasta ahora, por un lado, muchas personas pueden haberlo entendido en sus procesos más individuales, pero también se ha reflejado un trabajo un poco más fuerte, abarcativo en lo territorial respecto de las fuerzas políticas. Hacíamos referencia, hacíamos referencia a lo que sucedía específicamente con este doblamiento, porque tenía que ver un poco con despegarse de lo que podía suceder a nivel provincial y sobre todo porque las comunas que decidían avanzar en este tema eran las peronistas, ¿no? ¿Hay una ya desvinculación concreta del peronismo tradicional del kirchnerismo? Porque mucho se habla de la unidad, pero evidentemente están más desunidos que nunca, o al menos esa es la sensación. Yo creo que las percepciones son, digamos, tienen dos elementos importantes. Una percepción puede llegar a ser aquella que nosotros podamos tener con lo que vemos a través de analizar algunos datos fríos desde los medios de comunicación, desde los números de las elecciones, desde las estrategias electorales que se toman, y otra percepción puede ser la que tenga un militante o una militante que esté adentro del partido. Digamos, no podría yo decirte si es tan la crisis. Pero sí, yo creo que atraviesa una crisis el partido justicialista en términos electorales, en términos de representatividad política, porque se vivencian las urnas, ¿no? Se da el resultado concreto de la pérdida de más de votos y, bueno, la desvinculación de las elecciones de las comunas peronistas, de lo que sería la elección, de lo que es la elección a gobernador, también tiene que ver o es un dato que, bueno, da la pauta o la percepción de que existe una crisis, pero también da la pauta de que son tiempos diferentes los que se manejan estratégicamente para la provincia y estratégicamente para los niveles locales. Es decir, por ahí la urgencia de un intendente de armar su estrategia política, los tiempos que se maneja en la doméstica es otra cosa, es diferente a lo que se puede estar manejando en los tiempos de un candidato a gobernador que no está gestionando en estos momentos. Entonces, digamos, son todos elementos que se pueden conjugar. Hay una cosa que es importante que en la ciencia política nada es cuadrado. O sea, como hay un montón de lugares desde los que se lo puede leer, ¿no? Pero es importante esto también, desde dónde percibimos si un partido político atraviesa una crisis o irá a resurgir o se está rearmando, ¿no? Todos esos elementos como que son importantes a analizar. A mí me parece una cosa más agrego que adjudicarle una crisis a una parte de un movimiento popular es como si yo tuviera que hacerlo me sentiría que estoy haciendo un simplismo, ¿no? Decir que es pobre el kirchnerismo. Es posible que tenga más que ver con la pata territorial de esa parte del movimiento. Sí, 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 sí. Haciendo referencia un poco a lo que vivimos después del resultado electoral donde algunos intendentes que fueron elegidos se pronunciaban abiertamente a favor del candidato del peronismo que ya sabemos cuál es, que es Parisi y por supuesto como candidato a vicegobernador Hilardo y otros es como que ponían en duda incluso hasta el día de hoy todavía no se han pronunciado me parece que también tiene que ver un poco con eso esa duda que se genera entre la gente que no es militante. Liliana, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando y analizando este panorama que se dio a partir de estas elecciones pero también me parece que está bueno meterlos un poquito con el panorama nacional. Estamos con Liliana Díez politóloga aquí en Chat Político vamos a seguir hablando de este tema no se muevan si quieren comunicarse con nosotros estamos en redes en Twitter en Facebook y también en Instagram ya regresamos Estamos en Señalú en el 30 de la TDA esto es Chat Político recuerden estamos en redes en Twitter SeñalUTV estamos en Facebook como Señalú y en Instagram como Unidiversidad seguimos hablando con Liliana Díez politóloga sobre el resultado electoral del fin de semana en las municipales en las generales en algunos municipios los que desdoblaron Liliana la pregunta ahora es ¿cómo queda el parado Cambia Mendoza frente a este panorama? porque recordemos que se votó solamente en 7 comunas la intendencia exacto yo creo que el panorama sigue muy similar porque Cambia Mendoza tiene también es gobierno en algunas comunas que llevan su elección unificada eso quiere decir que así como las comunas peronistas que votaron ahora salvo San Carlos conservaron su estructura territorial y electoral Cambia Mendoza va a conservarlas en las elecciones generales en septiembre me parece que por ahí viene uno de los análisis otra cuestión que ha llamado por lo menos a mí me llamó la atención de verlo y creo que en algún corte lo comentamos es el partido libertario que en dos comunas va a meter concejales y eso leyendo de las PASO ahora han aumentado un montón el caudal de votos si eso se reproduce en tipo Hoy Cruz Guaymallén etcétera bueno ahí puede haber algún cambio que habría que analizar también quiénes son esos candidatos qué es lo que están haciendo ahora porque evidentemente esas campañas se han consolidado después de los resultados nacionales y tienen que haber activado mecanismos de la PASO que nosotros hemos pasado por alto y habría que ver qué va a pasar con eso en capital o ahí puede haber alguna modificación de votos para cambio a Mendoza Claro Lidiana te preguntábamos porque bueno vos hacías referencia lo hablábamos fuera de aire esto de cómo crecieron algunos candidatos libertarios donde bueno hubo elecciones este fin de semana donde pasaron de tener números muy bajos en la PASO con después una proyección incluso matemática bastante importante y esto lo decimos también porque bueno también hay que tener en cuenta que a partir de la PASO se achicó también la posibilidad de opciones en cuanto a esos cargos de intendentes y también de concejales pero no deja de ser llamativo y la pregunta que nos hacemos muchos es si bien no hay un candidato a nivel provincial bueno sabemos muy bien que la Unión Mendocina está ahí como coqueteando con el tema de los libertarios de hecho con algunos de los que ya salieron el fin de semana con muy buenos resultados manifestaron abiertamente que van a apoyar a Omar de Marchi en la elección provincial ¿cuál es la ventaja que puede sacar de esto de Marchi? bueno yo pienso que la ventaja que puede sacar es haciendo un paralelismo con lo que pasó el domingo no solamente aumentaron matemáticamente sino que entran concejales en San Rafael y en Maipú entra un concejal en cada departamento del Partido Libertario eso quiere decir que si de Marchi abiertamente va a llevarse consigo un sector del peronismo que decida irse sumado al a la euforia de campaña después de lo nacional y toda esta cuestión de mi ley puede puede hacer una ventaja interesante no me animo yo a adelantar un resultado de si va a llenar o no pero a mi me parece que es muy probable que tenga una buena que pueda cosechar un aumento de su caudal de votos de todas maneras es importante también leer muy bien lo que va pasando digamos en el día a día porque tanto el provincial como nacional te puede dar vuelta en un minuto ¿no? porque estamos todos tan conectadas conectados y tan afectadas y afectados a diario con las decisiones políticas que eso impacta en nuestro ánimo y a la hora de ir a votar si puede puede impactarnos esto decir no vamos por acá vamos por allá y da y por otro lado esto que vimos también en las municipales el voto nulo que va a modificarse a nivel provincial habrá que ver a qué fuerza política va y también el porcentaje de aumento de votantes ¿sí? yo creo que por esos lugares por esos tres lugares ¿no? de Marchi puede mejorar su caudal de votos aliándose o perfilándose bien hacia el lugar de mi ley más los sectores del peronismo que lo apoyen y los votos la gente que no fue a votar teniendo en cuenta un dato importante también que es que esto del voto digamos los números que se van calculando son como te decía recién día a día por ahí en estos climas que vivimos todo el tiempo no solamente por la tele sino por las redes sociales lo que por ahí vaya llegando y que a uno le pasa por un costado ¿no? sí que de pronto también que tanto nos puede impactar la declaración o algunas palabras de los candidatos y a eso quiero ir pensando ya en lo nacional porque bueno todos hablábamos de todo lo que había generado la elección paso presidencial con un factor muchos dicen bueno se veía venir pero no deja de ser importante el caudal de votos que recaudó en esa elección Javier Milei pero después en el conteo final en el escrutinio definitivo eso que parece casi una paridad ¿no? lo cual nos pone un escenario bastante parejo que puede la pregunta es si vos sos la que lo podés llegar a interpretar mejor puede dar sorpresas anoche veía a Carlos Rukauf al ex vicepresidente que decía que él está seguro que puede llegar a ver un ganador en primera vuelta ¿cuál es tu análisis? no no me adelantaría como Rukauf pero me pareció si me parece muy cortita la distancia después del escrutinio final como yo opiné la entrevista que tuvimos la otra vez creo que Juntos por el Cambio no tiene asegurado el porcentaje del frente eso por un lado también me parece importante que Patricia Bullrich hizo un giro en su campaña poniendo a su ministro de economía a hablar y a dar explicaciones de economía porque como que venía es lo que demanda la gente ¿cómo? es lo que demanda la gente digo por ahí más definiciones ¿no? exacto y da la sensación esto de las percepciones también de los que estamos por ahí no militando en esos espacios también da la sensación de bueno evidentemente no estaban pudiendo ellas dar un cierre concreto a una propuesta económica a un costado para eso y ponemos una persona que por ahí llega un poco mejor me parece que mi ley va a conservar el voto por su extensión territorial por la convicción que tenía y puede aumentarlo no me animo yo a decir que vaya a ganar en primera vuelta pero porque lo que dije respecto a lo provincial lo sostengo a lo nacional falta todavía pueden pasar un montón de cosas y también eso impacta nuestra vida diaria inflación trabajo todas las medidas porque está gobernando entonces esas cosas pueden para un lado o para el otro volcar la balanza tal cual pero bueno al margen de lo que cada uno pueda podamos llegar a opinar de las propuestas políticas concretas a mí me parece anticipado decir algo hoy ya porque capaz que hoy ya se puede leer o por ahí percibir que sí que mi ley va a ganar por fin el votante de mi ley se animó a decir que lo votó pero dentro de 15 días capaz que ya no que baja un poco la espuma entonces bueno creo que que se batalla que sigue batallándose que es interesante ir siguiéndolo día a día cada discurso cada acción que se dé cómo impacta en la percepción de la vida de las personas sí tal cual y sobre todo qué va a pasar con muchos decían bueno que evidentemente este efecto mi ley tenía que ver con esto de bueno es la gente enojada es el voto bronca pero también había otros sectores que decían no debemos subestimar porque tal vez lo que mi ley entendió fue lo que entendió el mensaje de la gente que fue lo que tal vez los otros en esas peleas que se daban a través de sus internas o esas diferencias políticas en sus mismos espacios le quitaban atención a eso a lo que la gente demandaba ¿no? Me gustó una frase que dijo un precandidato que quedó fuera Guillermo Moreno dijo mi ley vino a mover el árbol y es totalmente real y a veces a mí como me salgo del lugar de interpretar un mensaje político me pongo en el lugar de ciudadana cuando un funcionario dice hay que ponerse a trabajar yo pienso ¿y qué hiciste hasta ahora? hay funcionarios provinciales locales y nacionales con mensajes en redes sociales y digo no ya venís venís trabajando y algo está pasando o con la comunicación o con la inacción digamos ¿no? entonces esta imagen de mover el árbol y empezar a agitar los humores hace que primero para mí haya un panorama incierto yo no podría decirte si mira de acuerdo a lo que ha pasado y la gente con lo que dice y lo que hace si ya está gana no es tan simple ¿no? me parece tal cual Liliana muchísimas gracias nuevamente gracias por estar ahí del otro lado por hacer obviamente este análisis desde tu lugar de politóloga que es entendemos el que se debe hacer y sobre todo con un tema tan importante como este como esta carrera que vamos haciendo nosotros en este camino bastante importante en este 2023 con distintas selecciones y bueno gracias por responder a nuestras preguntas gracias a ustedes por el espacio y bueno espero que nos sigamos viendo seguramente será así será hasta la próxima Liliana así pasaba Liliana Díez politóloga haciendo el análisis no solamente el resultado electoral de estas generales en los departamentos en algunos nada más durante el fin de semana en esos departamentos que desdoblaron en la elección de intendentes y concejales sino también haciendo un panorama y un análisis de lo que está al menos sucediendo a esta a esta altura del año y pensando en esto que vendrá que serán las elecciones presidenciales en nuestro país nos tenemos que despedir ha sido un placer estar con ustedes esperamos que les haya gustado el programa de hoy y si quieren volver a verlo como siempre la invitación es para que lo hagan a través de nuestro canal de YouTube Unidiversidad y sino también a través de nuestro portal unidiversidad.com.ar será hasta cualquier momento muchas gracias unidiversidad